Hola Hola ¿Y por qué digo hola? Porque, claro Vamos a darle a pause, vamos a darle a pause Porque... ¡Ay madre! En el último capítulo dije Que yo iba a pensármelo, de hecho Está grabado hace un Par de minutos, en el cual Mientras leí un par de cosas y buscaba un par de semillas Para la granja, para ir descubriendo más No tenía Puesto nada para investigar Pero claro, se me olvidaba de que aquí Los amigos tienen puesto en automático Y ellos Por su cuenta y riesgo han Decidido, de hecho yo incluso me hubiese ido Por la eólica, pero ellos por su cuenta y riesgo Han decidido la energía de Combustión No son amantes del planeta, ¿qué se le va a hacer? La primera era la eólica La del aire, la segunda era que ellos mismos Trabajasen para hacer la energía y la última era Pues la más contaminante Del planeta y demás Y han decidido esa No era mi mejor opción Yo hubiese preferido, la verdad, la eólica Por probar, ¿no? Por dar otro rollo y demás Pero bueno A ver, me lo he pensado por un momento en En guardar y, o sea, encargar Hacer lo que he hecho antes Y elegir la que yo quería Pero voy a respetar su decisión Ellos han querido hacerlo así Pues allá ellos con su planeta Yo luego les meto un rayo Y les reconduzco por el lado Bueno, si fuese necesario Entonces, básicamente, lo que os he dicho Estaba yo buscando por aquí Pues, de plantaciones nuevas, ¿no? Belleta jugosa Que estos ya los habrán cogido y demás Y bueno Porque, claro, me he dado cuenta Que según el bioma Pues, evidentemente, las frutas Bueno, me he dado cuenta Estaba mirando e echando un vistacillo Que según el bioma, pues, así son las frutas y demás Y he visto que, por ejemplo Mira Esta semilla la acabo de coger Es un, este del desierto Semilla de la muerte Y en 3 días te da 21 de comida O sea, que vamos a buscar En la granja del bioma desierto Es que si no, vamos a poner una ahora mismo Que es esta Que, claro, está haciendo La única que teníamos La ciruela panda Que eran de 2 días, pues, te sacaba 4 de comida Pero es que, claro, un día 14 de comida O sea, por favor Cambiemos Cambiemos los cultivos Vale, así que de momento Vamos a producir Más comida De hecho estoy por buscar Otro bioma de desierto Por aquí, por estos lares Que ya veremos Cómo, dónde, cómo ir Y por cuándo ir Ojo, que ya han acabado aquí cositas Y ahora Ahora Bueno, vamos a ir siguiendo Investigando cosas Porque claro, ya que no, no me dejan Estos tíos elegir ninguna otra Vale, ahora aquí tengo un dilema Porque por lo que he estado leyendo aquí De arquitectura Tudor Es básicamente donde ya pasamos a la era medieval Y me aconsejasteis que tuviese bastantes materiales Antes de pasar a la era medieval Así que vamos a aguantar un poquito en esta zona Vale Vamos a ir construyendo todo Vamos a ir que todo vaya habiendo De hecho, espérate Vamos a quitarle esto No me la vuelvan A liar Para que no me lo amplíen solo Sabes que estos son muy así Y se van a lo que quieren Y vamos a reestructurar un poco lo que tenemos Vale Bueno, aquí ya necesitamos energía Por cierto Las baterías estas A ver dónde estaba la batería Esta Batería Batería, ¿no? Sin más No hay nada que produzca energía Con lo cual no guardan energía A ver, si yo me vengo aquí Aquí tenemos la mina de gas La planta de gas Que es la que se nos acaba de abrir Vale Esto Va de petróleo Vamos a dejar una sola Y vamos a ir A la planta de gas Y donde ponemos la planta de gas Dice cuando la región de energía renovable No es suficiente Es hora de sacar artillería pesada Sin embargo, se sabe que la artillería mata cosas En este caso es el planeta Vale, en fin Bueno, creo que no hace falta decir Lo que es esto Y el mal que va a hacer a nuestro planetilla Pero bueno Ahí vamos, ahí vamos Lo puedo llegar a poner aquí Al lado de la montaña No, porque los nackers de la montaña No creo que se hagan casas Le ponemos aquí al lado del agua Por si necesita refrigeración Y un poquito alejado Por si algún día le da por explotar ¿Sabes? Ahí, vale Ahí puesto está Ahí te quedas Para ti, para siempre Vale, vale Vale, vamos a ver Tenemos 416 Vamos a darle un pojón de ánimo Porque eso no le va a sentar muy bien Ya te lo digo yo Vamos a darle aquí un ¿Le está dando la gente lo que le está dando o no? ¿Qué le pasa a este? Pero va a toponger, eh A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no me funciona esto? Esto vamos a darle a tope Ahora Bueno, al parecer Me han quitado Me han bajado Vale Por lo que sea funciona, ¿vale? No hace ningún movimiento No hace nada Pero funciona Vamos a darle aquí A esta zona de aquí A ver, vamos a ver Me parece correcto Vamos a ver A ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un 0 de 4 ¿Qué era el 0 de 4? La planta de energía, no me digas más A ver Vale, sí Todo lleno de gente 5 0 de 4 aquí 1, 2 A ver A ver, producción 0 de 4 Aquí lo tenemos Ya estamos jugando con las cosas de jugar Ahí te metes ¿Dónde te has metido, muchacho? A ver Una para acá 2 de 3, 3 de 3 4 de 3 4 de 4 Ahí estamos Todos a tope Todos a tope Todos a tope Vale, y de mejoras nada, ¿no? Ok Vale Y esto, a ver Que llevamos aquí un ratillo Vamos a ver Saludos Inmundicia Calmaítos, eh Calmaítos Saludos inmundicia Tu manera sí Vea, que sí Que... Que no, que no Hasta ahí 15 puntitos Venga, dale ahí Tira el que no Tira el que no Tributo, tributo ¿De qué? Tira para allá Tira, tira para allá Venga, hala Diles que no Por cierto, al decirle que no A ver, no sea que se nos vengan ahora todos a la guerra, ¿sabes? Vale, atalayas, atalayas, atalayas Vamos a seguir protegiendo nuestro terreno Vale, esto es para donde mira O hacia dónde va a estar colocado A ver, cuidado ahí Vale, esa es la entrada O sea que la flecha hacia adentro Ahí Venga, no es el sitio más estratégico del mundo Pero ahí vamos bien, por cierto Hazme, hazme más, que vamos a necesitar más Vale, esta zona de aquí también Eso es Protegiéndola Vaya por dios, no se me ha quedado Y esta zona de aquí también Le vamos a dar un tieto Ahí A proteger ¡Sí señor! Vale, esa es la buena Esa es la buena Vale, ya está todo protegido Bueno, y cuando se construya Cuando metan a la gente las atalayas y demás Ojito que tenemos desastre inminente Huracán O sea, ya no tornado Sino huracán Flipa Entonces, para el huracán teníamos ¿Dónde están los edificios refugio estos? A ver Otoño comienza A ver, ¿cuál era el refugio? Torre meteorológica La escuela Bomba de agua Cantera Minas de hierro Sedadero Planta de gas Minas de gas ¿Dónde está el refugio? Aquí, el refugio Bunker Vamos a hacerle eso Uno por aquí Vamos a hacer otro por aquí Eso es, eso es Otro aquí Aquí Bueno, a un lado ¡Ojo! Ha quedado un rayaco por ahí, ¿no? Vale, eso por ahí Y aquí tenemos gente Que... A ver, se está expandiendo por aquí Y vamos a tener que... Que controlar un poquito el tema A ver, el tema de la expansión Cuando hay ingenieros Mira, llegan... A la mitad, más o menos Así que vamos a poner una por aquí Va, una de ingenieros A ver, necesitarás un pozo de agua Vamos a acercarnos para ponerlo en la zona más... Más mejor del mundo Cuarenta Venga, un pozo de agua por aquí Venga, un pozo de agua por aquí Vale, vais a necesitar también... ¿Dónde era...? Madre mía, eh Si viene lo... Lo del huracán se viene, eh A ver, ¿Dónde era la cosa? Esto de aquí Venga Una tienda para que estéis todos happy Capis Vale, si, ahora le ponemos el atalaya, gente Eh... Vale, eso por ahí Más cosas, más cosas, no No quiero ver esto por aquí A ver, torre meteorológica, la atalaya... Una escuela Una escuela aquí al lado del... ¿Qué es esto? ¿De un mamut? Bueno, no puedo hacer nada por el mundo Vale, y de momento vais haciendo eso, ¿vale? Los animales están palmándola por algo en especial No sé, pero... Me va palmando un tumulto aquí Vale, pues... Por ahí controlamos el avance que tiene Luego, por estos lares, de momento en la montaña están haciendo lo que estamos investigando y demás Y ya está Vale, me imagino... La votación ha acabado, me imagino que les hemos dicho que no, ¿no? Vamos a mirar el registro Eh... Una gana empieza a creer en ti... En fin, mamá... Piqui pi... Chiquirri... Tiqui piqui... Tiene Raka Fuku... Raka Shiki... Y no pone aquí nada... A ver, ¿qué es importante? Noticias normales... Noticias críticas... Se ha lesionado... Columnas de humo están saliendo de las... Plantas de gas... Columnas de humo están saliendo de las plantas de gas... Eso... Eso me da enviedito... A ver, ¿dónde está...? ¿Dónde está la zona montañosa? Esta... Esto está más congelado que el congelado, ¿no? ¿Dónde teníamos las... Estas de gas? No me acuerdo... Si las teníamos por aquí... O era en el desierto... Aquí... Vale... El edificio en principio está bien... Está haciendo... Produce su gas y tal... Sin problemas, ¿no? Vale... Ok... Pues está, no hay problema, no hay problema... Los nagues siguen formando familia... Siguen creciendo... Siguen avanzando... El cementerio ya tiene sus propietarios... Que claro... Espérate, porque... A ver... Hay un cementerio ahí... Pero... A ver con qué dibujo sale el cementerio... Aquí... A ver... Vale... Llega hasta ese borde... Y ocupa todo eso de ahí... Pero necesitamos otro... Para esta esquina... De hecho, lo vamos a poner... Tiene que ocupar eso de ahí también... A ver... Por aquí... Abate un poquito lo justo y necesario, eh... También te lo digo... Los suyo serían este hueco de aquí... Cosa que no me cabe... Pero vamos a tener que ponerle por aquí de momento... Y ya veremos a ver dónde ponemos el resto... A ver, crack... Deja de moverte... Ahí... Venga... Un cementerio ahí... Vemos a ver qué pasa... Tiene pinta de ser un invierno cortito... Vamos a ver qué pasa con el invierno... Venga, vamos a ver... Vamos a aguantar un poquito el invierno ahí... A lo suyo... A sus cosas... Madre mía... Oye... El aserradero... ¿Ya se ha terminado? Madre mía, niño... Ay, ¿el aserradero qué hace? ¿Planta sus propios árboles? ¿No? ¿Puede ser que plante sus propios árboles el aserradero? Tiene toda la pinta, ¿no? Ah, pues a lo mejor entonces podemos poner varios aserraderos... ¿No? Y que planten aquí sus árboles... Bueno, voy a ver cómo acaba la cosa del aserradero... Porque me parece a mí... Que cortan por cortar... En plan de... ¡Eh! El aserradero... Produce almacén local de madera... Claro, si la movida es... Por ejemplo... Yo me vengo aquí con mis hechizos, ¿no? Este... Y hago una de... Creo ahí plantas... Creo ahí plantas... Y creo ahí plantitas... Claro... No tenéis que iros lejos... Guardar un poco los bosques... Que... Ojito que... Uy, que le voy a... Regresar... Parece que no, pero... Esto es el oxígeno del planeta... La parte de azul de abajo blanca... O sea, blanca no... Estoy señalando con el punto blanco... El nivel de oxígeno actual del planeta... Y cada vez baja más... Y baja más porque estamos quitando los árboles... Entonces, claro... Cuidadito ahí... Cuidadito ahí con el tema de los árboles... Que... No es poco de pavo, ¿eh? Vale, ¿Dónde teníamos puesta...? Ah, era en el desierto... La bomba petrolera esta... Que aún no está hecha, ¿no? Vale... ¡Uf! Bueno, vamos a ver los materiales que tenemos... Y es que tenemos, tenemos, tenemos... Vale, tenemos 16 de por aquí... De piedra no tenemos mucho... A ver, sinceramente... Podría esperar, aguantar y demás... Pero que... Que vamos a ir investigando... No me voy a esperar... A lo loco... No sé si será bueno, si será malo... Pero vamos a aprender la arquitectura... A ver, yo creo que aprender la arquitectura no es malo... Luego, otra cosa es que el poder ir... No, quieto, quieto, quieto... Quiero leerlo solo... Próximamente... La edad de hierro... Próximamente... Primero necesitamos arquitectura todos... Vale, pues nada... Mensajeros... Almacenaje organizado... Engranajes redondos... Tornillos de arquitectura... Trogas de pe... Ternal... ¿Sí? ¿En serio? Tiempo de viscerado de... De peces reducido en dos segundos... Sí señor, para más comidita... Por cierto... ¿Cómo van el tema de...? A ver, ahora estarán parados, ¿no? El tema de la pesca y la comida... Quedan mogollón de peces... Aquí hay mogollón de peces... Y la verdad es que solo tengo uno... Uno por cada, ¿no? Podría producir más comida... A raíz de los pescadores... Porque tengo dos... Pero yo creo que podría poner bastante más, ¿no? Venga, vamos a poner alguno más... Del tirón... A ver, epicentro no... Bueno, epicentro no... Espérate... Vale, los recursos es todo para... Para minerales y demás... Y cosas de esas... Tiene que ser por aquí... Vale, pesca... Pesca... Amor parados... Vale, tú pesca por ahí... Tendríamos más pesca... ¿Aquí se puede poner a pescar? Sí, ¿verdad? O sea... Pesca por ahí... Ficción completada, ¿de qué? ¿Qué me has completado? Crack... ¿Dónde me llevas? Si le acabo de poner... ¿Qué dices tú de completar? Venga, a ver... No me líes, no me líes... Y otro de pesca por aquí... Para nuevas... Para nuevas... Para nuevas gentes... Para que tengan que comer... Vale, sé que todo requiere de lo mismo... Entonces, a ver... Vamos a ver... Me interesa saber exactamente cómo funciona... El tema de... Para la otra punta... Vamos a otra punta... De los aserraderos... Si el aserradero me da en este... En este trozo... Que planten ellos árboles... Y lo vayan cortando... Y lo vayan plantando... Y lo vayan cortando... Me interesa bastante... Me interesa bastante porque puedo duplicar el oxígeno por otros lados... Entonces... A ver... Vamos a ponerle otra aserradero... Y dale con darle escape... Otra aserradero aquí... Es que se supone que esto hace eso básicamente... Que en este rango... Está muy cerca del otro... ¿Cómo voy a poder ponerlo? Sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer uno por aquí... A ver... Vamos un poco así... Pero... No me cabe aquí... ¡Ay! Ahí lo tengo... ¡Ay, sí señor! Ahí me cabe... Vale, 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 vale... Bueno... El tema de la electricidad... Está un poco ahí... Porque... Dice que gasto... Cantidad de energía almacenada en las baterías... Vale... Bueno, ahí vamos... El agua... Como veis... Lo hemos duplicado... O sea... 1260... Tisanro... Nuevo líder... Ta, ta, ta... Nueva ley en vigor... Los nuggets... Se centran más en la investigación... Que en la religión... Tase de investigación... Vale, lo que sea... Perfecto... Ya hemos dejado los deditos en paz... No pasa nada... Viene el huracán por aquí, ¿no? Madre mía... El huracán... La que nos va a liar... Se acerca un huracán... Y nos la va a liar... Y las pollinas estas... Que quedan aquí mucho pi guay... Pero creo que hacer una... Así en plan... Con... Tú te imaginas... ¿Eh? Con una lanchita de estas... Cazar un... Que sea la leche... Bueno, vamos a poner... A ver los últimos... Que hemos puesto a producir... Por ejemplo... Este por aquí... A ver... Vamos a ponerle aquí todo... Todo... Vale... Venga... Más gente... Todos a currar... Chavales... Todos a currar... La comida sigue subiendo... Es importante... Mantener vigilada... El tema de la comida... Venga... Vamos todos... Todos... Todo lo que he puesto... Que tenga gente ahí... A currar de ello... Vale... Todo está guay... Ok... 2 y 2... Este se puede poner otro más... Son 2 y hay 3... O sea que guay... Muy bien... Ahora... Espera... Tema de... Ampli... Amplitud... Se puede actualizar algo... Nada, ¿no? Reviso bien todo... Por si acaso... Ok... Vale... Nada por aquí... Nada por allá... Todo listo... Muy bien... Pues yo creo que esta vez... Lo vamos a dejar por aquí... Ya tenemos hecho los herraderos... Ya tenemos terminado prácticamente... Todo lo de la montaña... Esta era la cantera... Y demás... La cantera... Los ingenieros... Vale... Otra cantera... Vale... Dos de cada... Aquí tenemos incluso otra torre... De vigilancia por si acaso... Vale... Listo... Ok... Tenemos lo de los gases... Tenemos también... Puesto que pusimos por aquí... Lo que pasa es que no está terminada todavía esta zona... El tema de la bomba... De... Petrof... 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 Ok... Ok... Vale... Y cuando terminemos eso... Ya prácticamente todo... Irá... Ojo... ¿Qué ha pasado aquí? El hospital... Colaborar... Necesitar recursos... ¿Qué le ha pasado al hospital? ¿Que lo estáis mejorando porque estaba pendiente o qué? Hospital... Progreso de construcción... Recursos necesarios... No entiendo el que ha pasado aquí... Porque pone que no tiene recursos y demás... Me imagino que será una mejora... Esperemos que sea una mejora... Y seguiremos viendo aquí con el horizonte... El sol que se va... Que se viene... Espera... Espera... Que quiero despedirme con... Aquí... Pues con el sol del horizonte... Que se está yendo poquito a poco... Nos despedimos... Espero que os haya gustado... Y en el próximo episodio... Más... ¿Por qué tiraremos? ¿Qué haremos? ¿Conseguiremos? No sé... ¿Llegará el huracán? ¡El huracán! ¡El huracán! ¡Recuerda al huracán!